Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día jueves 26 de octubre del 2023 y en este momento en pantalla tenemos el resumen del pronóstico que les di para el día miércoles y comenzamos de una vez con los pronósticos para el día jueves, tenemos Europa League, también Conference League empezamos con el partido entre TSC Bacatopola frente al equipo de Friburgo vamos con la opción Gana Friburgo para una cuota más alta, puede ser Handicap Asiatic con menos uno a favor de Friburgo equipo que juega en una liga mucho más competitiva, la Bundesliga y se enfrenta al equipo de Bacatopola que viene de 6 partidos seguidos sin victorias, resultados negativos tanto en la liga local como en la Europa League así que vamos con la opción Gana Friburgo para una cuota más alta, Handicap Asiatic con menos uno a favor de Friburgo después tenemos el partido entre Olimpiakos y el West Ham con la opción más de 1.5 goles o más de 2.5 goles para una cuota más alta en cada uno de los últimos 5 partidos de Olimpiakos siempre hubo más de 2 goles, incluidos los partidos por la liga local como los últimos partidos por la Europa League sabiendo esto vamos con la opción más 1.5 goles para una cuota más alta más de 2.5 goles después tenemos el partido entre Marsella y el equipo de AEK Atenas también con los goles más 1.5 goles o más de 2.5 goles ya como opción más arriesgada continuamos con la conference con el partido entre Aston Villa y el equipo de AZ también con opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta por aquí los últimos partidos de Aston Villa la gran mayoría con más de 2 goles se espera que siga esta tendencia que es un partido abierto así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta luego tenemos el partido entre Fenerbahce y Ludo Goretz con opción gana Fenerbahce equipo que viene con una de las rachas más largas en este momento a nivel mundial viene de 18 victorias seguidas ni siquiera partidos invictos contando empates y victorias sino 18 partidos seguidos ganando racha bastante larga victorias tanto por la liga local, por la liga turca como por la conference league la última vez que Fenerbahce perdió un partido oficial fue el 4 de junio jugando su partido clásico frente a Galatasaray esta fue la última vez que perdió un partido oficial racha de 4 meses espera que siga la tendencia más aún frente a un equipo como Ludo Goretz que en su último partido de la conference league perdió 7 a 1 así que vamos con la opción gana Fenerbahce para una cuota más alta handicap asiático menos 1 a favor de Fenerbahce y siempre teniendo en cuenta el bienestar de todos nuestros seguidores siempre buscando proveerles la mayor cantidad de beneficios posibles tenemos este nuevo convenio con la casa de apuestas 1xbet, 1xbet casa de apuestas en la cual si se registran con nuestro código y mediante nuestro link pueden obtener un bono promocional equivalente a su primer depósito esta casa de apuestas tiene muchas facilidades tanto para recargar como para retirar deben ir a la descripción del vídeo hacen clic en más y aquí les sale detalladamente el paso a paso el bono promocional es de hasta 450 mil pesos colombianos o 130 dólares o el equivalente en su moneda local está disponible en toda latinoamérica también en españa ingresan a este link después de esto van al menú de registro el menú de registro está en la parte superior derecha es el botón verde que dice registrarse hacen clic y ya les aparece aquí el menú de registro hacen clic en por teléfono o por email que es el modo en el que se van a registrar ya sea con su número telefónico o con el correo seleccionan su país su moneda local y donde dice código promocional escriben full game de esta manera después se registran realizan su primer depósito y cumpliendo los términos y condiciones obtienen el bono promocional además de todas las ventajas que tiene esta casa de apuestas one x bet con la cual decidimos hacer el convenio para beneficiar a todos nuestros seguidores igual si tienen dudas para registrarse para depositar o cualquier tipo de dudas o inquietudes nos pueden escribir al usuario de telegram arroba full game 0 4 o al correo apuestas full game arroba gmail punto com recuerden que el código es full game como aquí lo vemos como el nombre de nuestro canal F U L L G A M D ese es el código que deben poner y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video F U L L G A M D F U L L G A M D F U L L G A M D Gracias.